¡Bravo! La bienvenida a ella es nuestra amiga, nuestra ginecoloca. ¡Bravo ginecoloca! ¡Bravo ginecoloca! ¿Cómo estamos Grace? Acá estamos muy bien. Bienvenida. ¿Con un poquito de calor o cómo te trata? Un poquito. ¿A cuántos grados te...? ¿Cuál es tu límite? Claro, ¿cuál es tu límite? No, yo de 20 y pico ya estoy... ¡Ah! ¡Son de las muestras! ¡Son de las muestras! Me gusta, me gusta. Pero qué umbral de tolerancia baja. Y bueno, sí. Pero somos madres. Claro. Debe ser por eso. Escucha, Begra, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y acá trajiste un montón de cosas para enseñarnos. Nada menos que de métodos anticonceptivos. Sí. Es para no tener un bebito si no lo queremos. Sí. Bueno, los métodos anticonceptivos, lo importante es saber que hay un montón de métodos anticonceptivos y que siempre requieren una consulta previa para elegir el método adecuado según cada persona. Que no es que me puede ir si tomo el mismo que mi amiga, el que me dice la farmacéutica. No, cada una tiene un método anticonceptivo ideal según su patología, su historia clínica, sus antecedentes. Entonces siempre consulte para buscarlo. Dentro de los métodos anticonceptivos tenemos métodos anticonceptivos que tienen hormonas, que son la gran mayoría, son dos grupos grandes, con hormonas y sin hormonas. Dentro de los que no tienen hormonas está simplemente la ligadura de trompas que es el quirúrgico, la vasectomía para los varones, el preservativo y el DIU que es la T de cobre o el DIU de cobre que es el famoso DIU que usan desde hace millones de años. Esos son los únicos que no tienen hormonas. Después de ahí tenemos un montón de métodos anticonceptivos que todos más o menos actúan de la misma manera, tienen hormonas todos, actúan inhibiendo tu ciclo, inhiben la ovulación. Por ende, mientras lo estás usando no estás ovulando, no vas a ver cambios en el flujo típico del ciclo porque está inhibido completamente el ciclo con todos los otros métodos. Y dentro de esos tenemos un montón. Tenemos pastillas anticonceptivas. Dentro de las pastillas anticonceptivas hay pastillas que tienen estrógenos, hay pastillas que no tienen estrógenos. Dentro de las que tienen estrógenos tenés con cuatro días de placebo, o sea, cuatro días de descanso para menstruar, con siete días de placebo que serían estas. Sí. O sea, dentro de las pastillas tenemos millones de pastillas. Sí, ahí la voy a ver. Tenemos pastillas como estas que no tienen estrógeno. Por ejemplo, estas pastillas no tienen estrógenos estarían indicadas en las pacientes que tienen hipertensión, antecedentes de trombosis, alguna patología con riesgo de trombosis, que tengan antecedentes de migraña, súper importante, diagnosticada por un neurólogo claramente, o que tengan obesidad u otro tipo de patologías que requieren el no uso de estrógenos. Estas tienen solamente progesterona y actúan de la misma manera. Por eso, perdón, fundamental el tema de que cada método es una persona, ¿no? Claro. No hablo de mi amiga, porque quizás yo tengo algún tema de alguna enfermedad o algo. Claro, siempre. Y hay antecedentes también personales, antecedentes familiares que hacen que tengas uno u otro método, ¿sí? En este caso, lo importante de las que no tienen estrógenos es que la menstruación generalmente se ausenta. Por más que tenga cuatro días de placebo, la menstruación se ausenta y no tienen menstruación o tienen un sangrado muy escaso. Y eso no es algo malo porque, como decimos, la menstruación es parte de un ciclo. Si no ciclamos, porque no estamos ciclando, no es necesaria la menstruación. Y esto se produce porque al no tener estrógenos, el endometrio se va adelgazando cada vez más. Entonces, no hay nada que menstruar. No hay ningún problema con eso. Tienen que saberlo y no se tienen que asustar. Eso es para que sepan. ¿Y hay límites en cuanto al tiempo para tomar las pastillas? Por ejemplo, no sé, hace dos años si descansasas. No hay que hacer ningún tipo de descanso con las pastillas anticonceptivas. Generalmente en los descansos se quedan embarazadas. Ah, mira. Entonces, nunca. Porque una vez que dejamos las pastillas, ahí nomás se reinicia nuestro ciclo y ovulamos. Ah, se toque. Entonces, es re importante que sepan que no es necesario hacer descansos y controles anuales. Y hacemos estudios de análisis donde ahí vemos el colesterol que no esté aumentado, que es una de las causas para no usar pastillas con estrógenos también. Había un vídeo con eso, ¿no? Porque te decía, no, tengo que descansar. Claro, porque hace muchos años las pastillas traían muchos más estrógenos. Ahora traen microgramos. Imagínate que la que más trae trae 0,35 microgramos. Claro. O sea, nada. 0,35 miligramos, que son 35 microgramos. Y después tenemos hasta 30 microgramos y 20 microgramos. Y hay de 15 microgramos. O sea, no es nada. Es la dosis mínima para inhibir la ovulación y que no quedes embarazada. ¿Sí? Con esto, si la tomás bien, como corresponde todos los días, te pones la alarma, claro, para no olvidarte, ¿no hay chance que te quedes embarazada o hay un porcentaje? A ver, con el uso habitual, que le llamamos, que es el uso como el traste, digamos que se lo olvidan, tienen un 91% de eficacia. O sea, son muy eficaces. Si las tomás bien, no hay manera de que te quedes embarazada. Perfecto. Con el uso habitual, que es la que se olvida, Sí, me tomo dos juntas. Eso, tienen riesgo. Siempre acordarse que el riesgo es cuando ya pasan más de 12 horas del olvido. Menos de 12 horas, vos te acordás, la tomás y seguís con tu método habitual en la hora que era, tomándola todos los días. ¿Y cómo pasó el tiempo de las 12 horas? Si pasan más de 12 horas. Eso, hay pastillas que son distintas y que tienen que consultar. Pero la mayoría, en una generalidad, si pasan más de 12 horas, toman la pastilla cuando se acuerdan, la otra la toman en el horario que seguía y se cuidan durante 7 a 10 días con preservativo. Y si en el momento que te lo olvidaste, tuviste relaciones sexuales, entonces debes tomar la pastilla del día después porque no actuó y puede... Lo que hace la pastilla es inhibir la ovulación. Entonces, en el momento que se olvida en alguna, puede inducirse una ovulación. No es tan frecuente, o sea, no es tan fácil que pase, pero puede pasar, entonces se hace. Las obras sociales cubren... Las obras sociales tienen que cubrir pastillas, sí, pero las obras sociales te cubren pastillas, no es que cubren alguna marca en especial. O sea, que hay marcas que no las cubren, la cubren solo el 40%. Mientras que ellas cubran las pastillas anticonceptivas, la obra social les cubre todas estas y son todas que tienen, por ejemplo, levonorgestrel, que generalmente ya no las usamos, que son estas pastillas, que no las usamos mucho porque tienen un efecto más androgénico, entonces por ahí les salen granitos, porque depende del progestágeno que tienen, las pastillas te ayudan en la piel, te disminuyen los granitos, te disminuyen el pelito, o te lo empeoran o son neutras. Entonces, por eso es tan importante, hay millones de tipos de combinaciones. Claro, por eso es tan importante que vayan y consulten. Sí, hay distintos métodos, como decíamos, Natito, perdón. Sí, no, tranquilo. Veo otros dos por aquí, no, tres. Bueno, estábamos en los hormonales. Dentro de los hormonales tenés las pastillas, después tenés, por ejemplo, también hormonal combinado, estrógeno y progesterona, el anillo vaginal. El anillo vaginal es un anillito de silicona, mira si lo ves, es comparecido a la copita menstrual, la consistencia, que lo que se hace es que se introduce en la vagina, cuando empezás a menstruar, se coloca, mientras esté dentro de la vagina, no importa si está así, se coloca dentro de la vagina y se deja tres semanas en la vagina y ahí está actuando como método anticonceptivo. Y después, desde las tres semanas, se retira una semana y ahí se produce el sangrado, que es un sangrado de privación, que sería la pseudo-menstruación que tenemos. Pero al tener relaciones, ¿eso no se puede ver afectado? No le produce nada. Si sienten el anillo, que generalmente no se siente, porque es bastante enchito y va al fondo, si lo llegan... Pero ¿cómo sabemos que está bien puesto, Amadeo? No, es que el anillo... Capaz que sí, ¿o no? Es muy raro. No es otro caso. Igualmente, mientras que esté adentro... Vamos, que lo aclare. En la tele, Amadeo, estamos en la tele. Pero alguno, tal vez... Decime. No, porque mientras que esté en la vagina, no importa que esté bien o mal, porque está dentro de la vagina, está actuando, libera la hormona, es como... Las pastillas, te tomás la hormona, esta se absorbe a través de la vagina. Mientras esté adentro de la vagina, está funcionando. Y para sacarte el ala, ¿puedes sacar sola como una copita? Todo lo pones y lo sacás solo. Para sacarlo, vos introducís un dedo, lo enganchás y lo sacás. Y se sale, es re fácil. E incluso, es importante que sepan que si les molestan las relaciones sexuales, se puede retirar de una a tres horas. Y sigue funcionando igual. Se retira, tienen relaciones, pero se tiene que acordar a volver a ponérselo inmediatamente. Bien, y las últimas dos. Y después tenemos el parche anticonceptivo, que no lo traje también, que actúa más o menos como ese, pero se pone uno por semana. Que ese se pone en la piel, uno por semana y una semana se descansa. Tres semanas y una semana se descansa. Es más o menos lo mismo que eso, pero se cambia una vez por semana y se absorbe a través de la piel. Y el chip también está, ¿no? Y este es el chip. Este es el dispositivo con el que se coloca, porque en realidad el chip es chiquitito, como un foforito, un dispositivo muy pequeño de plástico que se pone en el brazo, acá, más o menos a cuatro dedos de acá, de acá, perdón, y en la unión del músculo, ¿sí? Ahí se introduce, se pone en la monaradestesia. ¿Se usa para los adolescentes ese tal vez? Se puede poner en cualquier persona, el que decida dura tres años, es de larga duración, porque eso los divide también a los métodos anticonceptivos. Una vez que se coloca, si se coloca en la menstruación, ya está actuando y dura tres años. Lo que tiene este, importante es que no tiene estrógenos, entonces puede producir alteraciones en la menstruación y en la mayoría se lo sacan por eso. Bien. Y después tenemos los DIU, estos son los DIU con hormonas, en realidad el tamaño del DIU es ese, este es el dispositivo con el que se coloca. Estos son los famosos DIU Mirena, ¿sí? Estos DIU se colocan en un consultorio por un médico profesional avesado y se extraen de la misma manera, se introducen adentro del útero y lo que hacen es actuar a nivel local, no se absorbe mucha hormona en algunas y nivel ovulación, pero lo que hace es espesar el moco cervical y adelgazar tu endometrio, entonces no hay, no puede avanzar el espermatozoide y de esa manera actúa, es hormonal pero más local. Es una genia, ¿te das cuenta? Además cómo maneja los tiempos de la televisión nuestra ginecologa, señores.